No me importa donde estés, siempre onda en Nueva York, sea la hora de soñar, hay un solo corazón, mira el cielo y sentirás el amor en tu interior. Somos todos un hogar, cinco mil besos, en Navidad, nos comparten la alegría, en Navidad, sé tú la luz que da mi vida, en Navidad. Todos cantamos, todos reímos, todos bailamos, todos soñamos, porque ha llegado la Navidad, como dice el otro. En Navidad, todos comparten la alegría, en Navidad, sé tú la luz que da mi vida, en Navidad, todos cantamos, todos reímos, todos soñamos, todos bailamos, porque ha llegado la Navidad, avíselo mi madre. Pero yo quiero ver que como ronda, mira, muy fácil. A una, a la otra, a la una, a la otra, a la una, a la otra. Y el reencuentro en Navidad, entre copas de alegría, recordando a quien está, y brindando por la vida. No hay fronteras en el mundo, cuando llega Navidad, unidos todos cantamos, por el amor y la amistad. Y se abrirán, y se abrirán, y se abrirán, tus alas para volar. Tengo una casa, en un rincón de cualquier ciudad, siempre hay brazos abiertos, cuando llega Navidad. Tengo una casa, en Navidad, todos comparten la alegría, en Navidad, sé tú la luz que trae mi vida, en Navidad. Todos cantamos, todos reímos, todos soñamos, todos bailamos, porque ha llegado la Navidad. Como dicen, en Navidad, todos comparten la alegría, en Navidad, sé tú la luz que trae mi vida, en Navidad. A ver, a ver, que me quede claro. Vamos a ver, vamos a ver. Sordito, sordito, mi madre. A ver cómo quita mi gente. En Navidad, que me deje el sordo. Que aquí mi gente, se tiene que enterar cómo canta ronda. En Navidad, en Navidad. Mira, ahí está. ¿Cómo dice mi niña? Hola. En Navidad. Ahí, preparado. En Navidad. Todos comparten la alegría, en Navidad. Sé tú la luz que trae mi vida, en Navidad. Todos cantamos, todos reímos, todos bailamos, todos soñamos, porque ha llegado la palabra. En Navidad. Todos comparten la alegría, en Navidad. Sé tú la luz que trae mi vida, en Navidad. Todos cantamos, todos reímos, todos bailamos, todos soñamos, porque ha llegado. La Navidad. La Navidad.